Ea, ya tenéis disponible en Steam, ¿vale? Little Orpheus, juegaso, ¿vale? Lo traje hace unos cuantos meses A mí particularmente me encantó, traje la demo Y supongo que he tirado sus títulos Y estaba esperando como loco Este juegaso Voy a bajar un poquito la música, audio Volumen de tal No sé qué, las voces Las voces las voy a subir así Vale, está perfecto, ¿no? Es un plataformas, de acuerdo, muy bonito Con un apartado artístico increíble Que somos creo que un astronauta Que llegamos a una especie de mundo Jurásico, algo extraño, ¿vale? Está genial Tiene bastante humor Ivanovich Privalov Yo digo, es un juegazo Descender en la corteza de la Tierra Para descubrir el posible vacío Posible vacío Creo que hay teorías sobre eso, ¿eh? Sobre que la Tierra es hueca No, you've lost me, Genro ¿Did I do what? You and Little Orpheus Were dropped into an extinct volcano To drill to the center of the earth And find out if we could establish a city there Note, if you will That this date is over three years ago Vale, nos van contando lo que pasó Bueno, nos vamos contando nosotros, supongo, ¿no? Creo que el juego se desarrolla A medida de lo que ellos van contando Que sucedió Pero luego tú cuentas Lo que sucedió realmente, ¿sabes? Por cierto, a partir de octubre Si no me equivoco Bueno, a partir de ya ¿Vale? Me gustaría hacer una dinámica nueva en el canal Y es que cada nuevo juego que subo Me encantaría sortear alguna copia ¿Vale? O intentarlo Subir, por ejemplo, este juego Y luego ponerme en contacto con los desarrolladores Decirle, he subido este vídeo, tal ¿Qué os parece? No sé cuánto Y si me pueden dar una copia Para sortear entre los que comentéis Y dejéis like ¿Vale? Es una forma también De mejorar un poco el algoritmo Con los likes Y con los comentarios de la gente Y que si lo hacéis Pues tengáis cierta recompensa Entonces Hacer una cosa Lo haremos con todos los vídeos A partir de ahora Todos los vídeos nuevos Dejáis un like Y ponéis comentario Lo que sea ¿Vale? No me pongáis A1 No sé qué Hola No No sé, tío Buen juego Me ha gustado Cosas así ¿Vale? Y entonces Al final de mes Recolectar Todos los vídeos Todos los juegos De los que me han dado OK Y hacer un vídeo En plan Para este Tal ganador Para este vídeo Tal ganador ¿Entendéis? Me encantaría hacer esa dinámica Tío Me encantaría muchísimo hacer esa dinámica Porque primero Porque primero Salís beneficiados vosotros Y salgo beneficiados yo Con el algoritmo ¿Sabes? Porque no sé si lo sabéis Pero cuanto más gente comenta Y cuanto más likes tiene un vídeo Más se recomienda ¿Vale? O sea, más llega gente nueva Entonces es una forma también De compensar ese pequeño esfuerzo Por vuestra parte Dejar un like Y un comentario ¿Sabes? Y con un poquito de suerte Pues podéis ganar una copia De un juego Que os haya gustado Lo que sea Taladro gigante Perforándose al centro de la Tierra Vale Vale No soy un hombre de la ciencia Pero tenía esta cosa radio Que era supuestamente usar Para dejar la superficie Saber que había llegado Y alguna especie de batería En esta caja de hielo Pero me dijeron No tocar nada En cualquier circunstancia Y me dijeron Que los ingenieros Que trabajaban en ello Fueron un montón de pasos Eso se va a romper Los paisajes son muy bonitos Una bomba atómica ¿Qué? Una bomba atómica Que ha perdido ¿Qué ha perdido? ¿Qué ha perdido? Ah, sí La bomba Claro, general Puedo explicar todo Pero es una historia Y un poco complicada Y déjame asegurarte Que esto no es un caso De milagros de hielo Pero no hay que saber ¿Dónde tu bomba Y el pequeño Orpheus Se acabó Sin empezar Desde el principio Y déjame decir ¿Dónde he estado Por los últimos tres años? Estaría mejor Que los diagros Estuviesen abajo ¿Sabes? Porque es donde estás mirando Yo estoy mirando A mi personaje Y estoy mirando Para arriba y para abajo Entonces abajo Voy mirando un poco todo El juego es muy bonito Tiene unos paisajes Es más que bueno Es extraordinario Y se empezó Como esto The Chinese Room Presents Es un juegazo Ya os lo digo Es muy divertido Si os gustan las plataformas Y narrativos Y demás Os recomiendo Little Orpheus ¿Vale? Somos un extraterrestre Un astronauta Que nos ha encargado Pues perforar La superficie de la tierra Hasta llegar al núcleo Y ver que hay En el núcleo Y parece que Pues eso La nave tenía también Una bomba atómica Que hemos perdido Por alguna razón Entonces es como la historia De que pasó realmente Que está contándose A posteriori Y el tío va contando Y tú pues Vas jugando Lo que él va contando Está bien tío Está bien un juego divertido Un juego casual También con ese humor De De sitcom Prácticamente Plutonia Como documentado Por el excelente Obrachev Un camino de destrucción Carvedo Por el río Llega En el bosque Y misterioso El río El río De hecho De haber Seguido En la mitad De alguna parte Bajo de Kamchatka Y Little Orpheus Seguido Y Seguido En la 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 Si Si Quiero Quiero Mi 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 Era Cuida Eh, se ha bogeado No hay un botón de sprint No sé, también hay Hostia, mira ese bicho Qué asco Grandes como perros Y le hice Grandes como Imagínate Doberman o pequeños como un O grandes como un chihuahua Grandes como un puto Grand danés, loco Vámonos La progeria y el dogua argentino Y bueno, que eso Que hay fases donde te persiguen dinosaurios Y cosas, está bastante guapo De hecho creo que el final de la demo Era así, ¿no? Te persiguió un tiranosauro o algo de eso Ese es el Little Orpheus, ¿no? Ah, no, otra parte de la nave Ah, puedo agacharte Vale, puedo agacharme En plan sigilo Coño Que me cae encima Corre Uff Si no lo pulso, ¿qué pasa? Me aplasta, se acaba el juego Los créditos Joder, qué hambre tengo, chicos Vaya Que oportuna, ¿no? La liana El tío A lo Tarsan, pequeño viñito Mira el Diplodocus Mira el Diplodocus Qué guapo ¿Te imaginas ver algo así, tío? ¿Te imaginas llegar a ver algún día? Para algún tipo, no sé De clonación Lo que sea Llegar a ver esos bichos, tío Es que tú imagínate ver una criatura viva así de ese tamaño, tío Qué locura, ¿eh? Me caí Ok Un máquina este tío, ¿eh? Ole Qué grande, chaval Es que es imponente Es imponente ver un dinosaurio de ese tamaño Hombre, no pueden existir animales tan grandes Es imposible, ¿no? Por el propio peso de la gravedad Creo que los aplasta o algo así Sus huesos, no sé qué historia Al ser tan, tan pesados la gravedad No sé, algo de eso Vi una vez en YouTube De que era imposible que un animal fuese tan grande No sé En el mundo El tiranosaurus rex Oh, ahora eres un experto en dinosaurios Oh, no se es un experto, general Solo educado por las mejores escuelas del mundo Como todos los socios Y me lembré una cosa crucial Estoy escuchando Bueno, su pobre es sin la boca Bueno, también vete a saber si lo que está contando es real Igual es todo mentira, ¿sabes? ¿Por qué? Lo que nosotros vivimos en el juego es lo que él está contando Pero lo que él le está contando puede ser todo mentira, ¿sabes? Y al final, después de todo, no, era mentira O sea, es como si fuese un sueño, una imaginación, todo lo que estamos viviendo Que puede ser, ¿sabes? Qué conveniente esta caja, ¿verdad? ¿Eso es fuego? Sí El motor de la nave Imagínate mi shock y sorpresa encontrar en esa clave La última parte del drilo de roqueo Que lo habían robado Es que el tío empieza como a decir burradas, ¿sabes? Es todo tan conveniente, todo lo que cuenta Y todo su viaje es tan conveniente Que tú dices ¡Qué guapo! ¡Levanta, coño! ¡No! ¡No! Realmente, si existiese un tiranosaurio rex Yo dudo mucho que estuviesen interesados en comer humanos, ¿no? Es como si nosotros estuviésemos interesados en comer hormigas O sea, no... No deberían perseguirnos Deberían buscar animales más o menos Pues no de su tamaño, pero un poco más pequeños, ¿sabes? Elefantes, cosas así, no sé Que hace un tiranosaurio rex cazando a un humano Con lo pequeñitos que somos Veis, ya están otra diciendo ¿Dónde salta? Ah, vale Ok Me da bicho, ¿eh? Da todo el miedo Wow Me da monstruo, tío ¿Pero quieres coger esto, hijo? ¿Hijo? ¿Hijo? Mi perra en el jardín, tío En el patio Parece que está castigada en un rincón ¿Qué hace, boba? Parece que está castigada en un rincón, la pobrecita A ver, ¿puedo dejar de cagarla, por favor? Pregunto Ese guacho del hijo puto Bueno, no lo he Vete, coño Mata, coño Mata Ahora No, hombre, no Y desde aquí atrás todo el puto rato, tío Me estoy cabreando ya, loco Es que no tengo paciencia ¿Ya? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tengo el mando malísimo, tío Ya sabéis que tengo el mando hecho puñizo mierda, eh El joystick lo tengo en la basura absoluta Vale, a ver si me paso esta parte Que, joder Esto se lo pasa a niños de 8 años, ¿no? Calma, 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 calma Joder, el joystick, tío El joystick, tío Vale ¿Quedo? ¡Corre! Vale Me lo he pasado Jaja, ahí se ríe, ¿no? El Ivanovich 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 no es nombre de futbolista Los huevos del dinosaurio, chaval A ver, intuyo que son de dinosaurio Puede quedarme quieto, ¿no? ¡Pum! Como se compasa la música con los pasos Aquí va a ser muy complicado Pues yo sí se mueve solo Es como sospecha, eh Es así Poner los ojillos en plan Willyrex No te muevas, joystick Por favor, te lo pido Que si no, es imposible pasarme esto ¡Quieto, coño! ¡Quieto! No me lo puedo pasar, gente Es que se mueve solo el joystick No me lo voy a poder pasar, eh ¿Lo veis? Intento compensar un poco El movimiento, pero Vale ¿Qué hueles, bobo? Voy a ocultarme antes de que suba, ¿sabes? No voy a forzar nada Vale Ya Se pira Me complica la vida el puto joystick este Te voy a comprar un mando tarde o temprano, eh No se rompe el huevo, en serio Este puto acero No se rompe el huevo, no se rompe el huevo No se rompe el huevo, no se rompe el huevo Sí, general Yo se rompe el huevo Estoy contento de escuchar que tu entrenamiento militar no se rompe el huevo Si solo yo tenía una única legión de hombres tan inteligente y tan inteligente como tú Con solo 100 hombres equipados con huevos para escudir, podríamos rompe el huevo en un día General, ¿me estás molestando? Seguimos, ¿no? ¿Alguien por ahí? ¡Qué pesado, chico! Vete a cazar algo de tu tamaño No sé ¿Qué haces cazándome a mí? Que soy una hormiguita No supongo ni un 1% Seguro que no supongo ni un 1% de la dieta de ese bicho ¿Qué hago aquí? Ah, sí Ah, que llegamos como a una especie de templo, ¿no? Me acuerdo de esto Váresh Pensé que se iba a balancear la liana, te lo prometo En mi mente esa liana se ha balanceado No es culpa mía ¿Ahora? Nice Nah, juego de locos, ¿no? Por aquí Aquí me hará falta una caja para subir ahí Creo que había una caja por aquí a la derecha Convenientemente colocada Para poder llegar arriba Se ve bonito, ¿eh? Lo único que tiene como esa especie de distorsión Igual es un efecto activado Alguna opción gráfica Tavarish Eso es un templo, ¿eh? Construido por alguna civilización 100% vamos ¿Quién es co... Bien hecho Bien hecho Bien hecho Correcto Destruir civilizaciones antiguas Pasatiempo de los... De los humanos Sube, coño Vale, yo llegué por aquí ¿Por qué no lo crees? Todavía me llamo a creer Una ciudad perdida Buried en esa caja En la caja En la caja En la cruz de la tierra ¿Quién hubiera pensado que era posible? ¿Quién hubiera pensado? ¿Quién hubiera pensado? Es, por supuesto, un maldito Que no pensaste Recordar el momento Para posteridad Estos puzzles, tío De mover una cajita Para subir aquí Y mover otra cajita Un poco pobres, ¿eh? Son puzzles un poquito pobres Las cosas como son Esto tienes que moverlo para allá Vamos a llegar a la ciudad Y lo dejamos por allí ¿Vale? Con primeras impresiones Está bien ¿Dónde está esta cámara ahora, entonces? Ah, general General Sí Lo que, por supuesto, Me pensé decir Es que mi entrenamiento Fue excelente Y me llegué A la cámara Solo para saber Que debe haber sido Cortado De mi utilidad Es que este tío Está mintiendo Todo lo que está contando Es todo mentira, tío Pero es bonito Los paisajes, ¿eh? Son muy bonitos Los paisajes del juego Wow Hostias Hostias ¿Cómo puede ser tan grande, no? Esta parte me recuerda Un poco a Uncharted, ¿no? ¿Dónde está colgada esa liana? ¡Uf! ¡Pollo! ¡Qué susto! ¡Ah! ¡Me río en tu cara, bubo! ¡Qué bonito, ¿no? Lo dejaremos por aquí, ¿vale? Agartha 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 Tornar de hombres Con huevos Episodio 1 Episodio 2 La esclavización de los No sé qué Vale El nuevo grabaciones perdidas Ya está disponible Vuelve a vivir las aventuras de Iván Y descubre los nuevos orbes Que hay esparcidos Para desbloquear contenido exclusivo Entre bastidores Y divertidos atuendos Qué guay Hostia ¡Uf! Tiene un montón de episodios Tú Tiene un montón de episodios Qué guapo, chaval La esclavización de los Menkf A ver Vamos a ver la intro, ¿vale? Aquí se ha acabado la demo ¿Estás muerto? Con el primer impacto De la rama Estás muerto O sea, revientas mil pedazos Pero bueno, es un videojuego, coño Disfruta Vale, a Ciudad de Agartha, ¿no? Chicos, nos dejamos por aquí Tenéis Little Orfeos Ya disponible en Steam Es un juego muy divertido Y si cada capítulo dura 20 minutos Si tiene unos 10 capítulos Pues mira, fácilmente Te puede llevar unas 6 horas Más o menos Algo así, ¿no? 5 o 6 horas Conseguirlo todo más Hostia, mira el bicho a la derecha Qué feo es Hostia, da un poco de miedo, ¿no? Qué criaturas más horribles Parecen golooms En fin, espero que os haya gustado Recordad, dejar un like Comenta si quieres Que hagamos sorteillo De cada uno de los juegos De hecho, haré un video Explicándolo, ¿vale? Y lo recordaré En cada intro De vídeo Puede ser Like Vídeo Comentario, perdón Y al final de mes Pues haremos un sorteillo De todos los juegos En los que haya recibido Clave extra Para poder sortearla Porque si no, no puedo ¿Sabes? Diré, bueno Ha tocado esta, esta, esta Me han dado clave de este Este, este y el otro ¿Sabes? Mira, ese, ese es enorme Mira, ese, ese es enorme Hace un like, nos vemos Te dejo con la intriga ¿Qué? ¿Cómo se conoce la misma ¿Qué? 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 Gracias.